Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos Y podría reparar mi alma herida a la luz del sol No es tan cierto que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo viviendo a la sombra de tu amor Las miradas que cruzamos son palabras con el corazón No hay secretos, tengo el cielo por mirarte Y no con dolor si me empaco, sigo siendo un distraído Como cuando era un niño dejando mariposas escapar Si te vas no tengo nada Si te quedas puedo hasta el mundo cambiar Quizás no habré crecido Dejando mariposas escapar Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos Y podría reparar tu alma herida A la luz del sol si me empaco, sigo siendo un distraído Como cuando era un niño dejando mariposas escapar Si te vas no tengo nada Si te quedas puedo hasta el mundo cambiar Si te quedas puedo hasta el mundo cambiar Yo quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar, dejando mariposas escapar, dejando mariposas escapar. ¡Gracias por ver el video!